Y vamos a hablar con don Vicente Montañés. Don Vicente Montañés, que es portavoz adjunto de Vox, ya denunció abiertamente aquí en el Mundo al Rojo que al parecer desde la sede de Bambú habían solicitado a, presuntamente, vamos a decirlo todo, a los grupos municipales y concretamente al grupo municipal de Vox en Valencia le habían solicitado, señor Montañés, le habían solicitado a usted directamente que se pagara una serie de servicios que no existían. Se me había juntado un presupuesto, una proforma, por una serie de servicios que no se habían prestado en ningún momento por importe superior a los 8.000 euros, como ya manifeste en este mismo programa, efectivamente. Además, usted dijo que esto era un modus operandi, que era para toda España, o sea, que se mandaba esa carta con esa petición de, digamos, de servicios para que pagaran los grupos municipales por toda España, que usted se negó a pagar esos servicios y que además hubo una petición del que era secretario general de Vox en su momento, el señor Ortega Mí, para tener firma en los grupos municipales. Sí, vamos por partes. Es decir, correcto, efectivamente hubo una carta del señor Ortega Smith a través de la vicesecretaría de organización en la que se solicitaba tener firma en todos los grupos municipales, algo que desde luego en el Ayuntamiento de Valencia es técnicamente imposible, es decir, las cuentas tienen que estar a nombre de los concejales o de personas condicionadas mediante una nómina a la pertenencia a ese grupo municipal, motivo por el que evidentemente me negué a hacerlo. También es... lo que pasa es que sí que me gustaría, Jesús Ángel, matizar algo que creo que es importante. Yo no aseveré que tuviera constancia de que hubiera en más grupos, pero sí que es verdad que todo parecía pensar por la forma y la estructura del documento, que era un documento que se había pasado en más de un caso. Hasta ahí es hasta donde llegué. Desde luego yo no tengo la certeza de que se hayan enviado a otros grupos. Lo que sí que tengo la certeza es que desde luego se envió al mío y que se obtuvo la correspondiente negativa a realizar el pago, que sí que es importante. Usted ahora viene con novedades porque al parecer en Alcira hay indicios de que se ha podido producir algún tipo de pago con dinero de los grupos a una sede del partido en Alcira. Cuéntanos exactamente en qué situación está esta. Sí, Jesús Ángel, yo le cogí el guante cuando usted me dijo, bueno, si hay algún caso más, digo, bueno, pues sí, evidentemente hay algún caso más y tenemos constancia de que exista algún caso más, pues por supuesto que estaré encantado de comentarlo con vosotros. Y efectivamente yo creo que a consecuencia precisamente de mis declaraciones en este mismo programa y en varios medios de comunicación, pues ya hubo gente que también dijo, bueno, aquí también han pasado cosas raras. Quiero recordar que una de las partidas que precisamente a mí se me reclamaba era el uso de determinadas sedes. Que no sabía... 3.000 euros, ¿no? Efectivamente, 3.700 creo recordar si no me falla la memoria. Es decir, por una sedería de sedes que no se habían utilizado y como explica en el programa, entre otras cosas, porque en el grupo municipal tenemos todas las instalaciones más que necesarias para poder desarrollar nuestro trabajo debidamente. Y salió precisamente en Alcira un tema. Quiero recordar que Alcira es uno de los sitios donde ha habido una dimisión en bloque importante. Diga usted dónde está Alcira y... Sí, vamos, Alcira está hacia el sur de Valencia, es una de las principales poblaciones en cuanto a nivel de población, en cuanto a actividad industrial dentro de la provincia de Valencia. ¿Y cuántos representantes tenía Vox en el ayuntamiento? Vox tenía un único representante, un único concejal, que en principio estaba llamado a no repetir y que tras la llegada de Gil Lázaro y el cese del anterior presidente, pues todo cambió de repente y fue el motivo por el que prácticamente el grupo en bloque dimitió, por el desacuerdo de la decisión tomada en este caso por el presidente provincial de mantener al mismo concejal. Pues bien, aquí lo que sucedió es que rápidamente aparece un contrato de arrendamiento firmado por el portavoz del grupo municipal, con el CIF del grupo municipal, que nada tiene que ver con el CIF del partido ni con el partido, por el cual se procedía a un arrendamiento de un local, local donde no estaba ninguna oficina de atención al ciudadano y lo que sí que se ha podido comprobar mediante fotografías y mediante publicaciones que se han hecho y demás, es que se estaba utilizando como una sede del partido. Y esto sí que es un tema peliagudo, es un tema peliagudo porque, en primer lugar, frente a esta noticia yo creo que la intervención municipal del Ayuntamiento de Alcira debería de proceder a ver qué es lo que ha sucedido, cuál ha sido el uso final de ese dinero, puesto que si el grupo municipal ha suscrito un contrato de arrendamiento, como sí se ha visto y como existe dicho documento, el grupo municipal debería de haber procedido al pago. Aquí lo que dicen la gente, y lo han acreditado documentalmente, es que el pago lo estaban realizando afiliados como donación. Claro, entonces tenemos una sede. O sea, hay dos pagos. Bueno, de momento el único que se ha documentado es el pago de los afiliados. Porque por el otro lado lo que tenemos es el contrato suscrito por el grupo municipal. Entonces, claro, la primera pregunta que habría que hacerse es, ¿el secretario provincial debería de ser consciente de que esa sede la está pagando el grupo municipal? No sé si es que se queda el aire. Señor Dalmao, señor Vera, pregunten lo que quieran. La verdad es que se queda uno, en fin, de piedra, ¿no? Porque son hechos que son muy graves, ¿no? Esto es a los tribunales ya la primera cuestión, ¿no? Pues yo no sé si esto estará en los tribunales. Desde luego, esto debería de estar en los tribunales. Yo creo que, en primer lugar, debería de proceder la intervención municipal. Porque, en definitiva, es el responsable, en última instancia, del control de la partida presupuestaria del ayuntamiento destinado a tal fin. Y si no, yo sí que me atrevería a anunciar que si esto no está en los tribunales, como yo sí tengo constancia de esto y sí que está documentado. Y aquí, en este caso, creo que sí que pudiera existir, presuntamente, un delito. Yo mismo, si he pasado 15 días no se produce, lo pondré en conocimiento de la justicia. Porque creo que es mi obligación. Sí, porque además Vox y particularmente el señor Smith, que siempre han ido con los tribunales por delante, lo cual a mí me parece bien, ¿no? Pero cuando se produce una circunstancia de ese tipo, pues, en fin, está justificado que se proceda de la misma manera. ¿Qué le... que cuando usted, don Vicente, decide, por, en fin, por razones de moralidad, como es lógico, ¿no? No hacer aquello que le estaban pidiendo con relación, pues, al uso de los fondos del ayuntamiento, ¿cuál es la respuesta? ¿Tuvo alguna respuesta inmediata? No, 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 no ha existido ninguna respuesta. Bueno, vamos a ver, en su momento la respuesta fue ninguna. Y a fecha de hoy, después de mi manifestación, la respuesta sigue siendo ninguna. Y no sé por qué intuyo que no va a existir respuesta. Pero no era simplemente por un tema de moralidad. Y permítame que le reitere este aspecto. Es un tema puramente de convencimiento político. Es decir, Vox es el partido que dice, en una de sus 100 medidas, que los partidos políticos serán sustentados única y exclusivamente por las cuotas de sus afiliados. Por tanto, lo que no tendría ningún sentido sería que yo hiciera prácticas que no corresponden al ideario que a mí me ha llevado a ostentar una posición pública. Por tanto, quienes deberán de dar explicaciones no soy yo de actuar como se procede. Quien deberá de explicar es por qué se dice una cosa afuera, se dice una cosa en el ideario y luego se procede de una forma totalmente distinta. En el caso de Alcira estamos en un caso bastante parecido. Yo quiero recordar que el señor Abascal, frente a la pregunta de si hay corruptos en su partido, dijo, por supuesto que habrán corruptos. El problema no es que haya un corrupto, el problema es cómo se reacciona cuando hay un presunto caso de corrupción. Pues bien, aquí ya tenemos algo que ha salido en los medios de comunicación. A mí me gustaría saber cuál es la reacción oficial del señor Abascal o de la institución como tal. ¿Y cómo es posible que a fecha de hoy este señor que presuntamente ha firmado este contrato sigue todavía como candidato y no se le ha requerido ningún tipo de información adicional? Estas son las preguntas que yo como afiliado, que yo como político, que como persona que estoy poniendo mi cara y mi trabajo a disposición de un partido y de una ideología estoy exigiendo y creo sinceramente que estoy en mi derecho de obtener esas respuestas. A mí me interesa mucho el tema de la legalidad, como no puede ser de otra manera, y el tema de la intervención municipal en estos dos casos, en el Ayuntamiento de Valencia y en este caso del Ayuntamiento de Alcira. Yo tengo tres preguntas. La primera de ellas es cuántas comunicaciones, cuántas cartas se han mandado y si existen esas cartas, ¿en cuánto tiempo se han mandado? Primera pregunta. Segunda pregunta. O vamos por partes. Sí, te respondo rápidamente. Yo no sé cuántas se han mandado, sé cuántas me han mandado a mí con esta factura. Dos. Dos. Con un intervalo aproximadamente de unos ocho días. Y por parte de la dirección de Vox, directamente, esa era directamente la cuestión que yo preguntaba. Se me pedía y si se iba a proceder a la primera... ¿Una o varias? ¿Qué le mandaba a esas cartas? Esa directamente me venía de una persona que... ¿Pero solamente una o varias? Dos, ha dicho. Hubieron dos. Hubieron dos, ¿vale? Correcto. Entonces, esto venía directamente de una persona que es la designada de, por parte de la Vicesecretaría Nacional de Organización, de proceder a llevar el control de las cuentas de los grupos, porque insisto, es decir, nosotros cualquier movimiento que se produce en las cuentas, ellos no pueden actuar, pero sí que tienen un visualizador máximo hoy en día que está absolutamente todo informatizado, entre otras cosas porque no vaya a ser que a algún concejal se le vaya la pinza. Cierto es. Las cantidades, en cantidades parciales o totales, ¿en cuánto estaríamos hablando en este momento? En cantidades... ¿Qué han solicitado a través de estas comunicaciones por parte de la Dirección Nacional? En el caso concreto de Valencia, lo que se solicitó fueron 8.200 euros aproximadamente, y en el caso del contrato este de Alcira, estamos hablando de un contrato que ahora vamos a recordar de unos 300 euros en el mes. Ahí es donde iba yo ahora, el contrato de Alcira. El contrato de Alcira, hemos visto que figuraban dos CIF, un CIF que era por parte de las que lo habían suscrito el contrato, que no se correspondía directamente con el de la Corporación Municipal. ¿Es así? ¿Perdón? El contrato que se ha suscrito directamente con el tema de la sede del local de Alcira, figuraban dos CIF, ¿no? O hemos hablado de dos CIF. No, figuraba el CIF del parte, exactamente. El CIF del Grupo Municipal. El CIF del Grupo Municipal. El Grupo Municipal. Y cómo es posible... Y está firmado por el portavoz del Grupo Municipal. ¿Y quién realiza los pagos precisamente de ese local? Yo, desde luego, lo que sí que he tenido constancia y acceso, exactamente igual que este medio, es a un pago que sí que ha realizado directamente un afiliado. Un afiliado. Efectivo. No la Corporación Municipal, siendo un contrato de carácter semipúblico. Claro, el problema es que esto todavía es más raro, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ver, si el contrato lo suscribe un grupo municipal, lo normal es que se paga a través del grupo municipal. Esto no tiene mayor... Porque, además, de hecho, luego hay que justificar no solamente los contratos a la intervención, sino que hay que justificar las cuantías que se abonan y en concepto de qué. Y esto, además, se hace trimestralmente con carácter prácticamente ordinario en todos los ayuntamientos, ¿no? Por tanto, claro, aquí la primera pregunta sería qué está realizando a fecha de hoy la intervención municipal frente a esta noticia que ya ha sido pública, ¿no? Y donde, además, se ha visto que directamente hay un contrato firmado. Yo creo que lo que procedería sería que el interventor verificara si tiene ese contrato dentro de la relación de contratos que se han pasado y si se ha procedido al pago o no se ha procedido. Usted, Vicente, ha intentado ponerse en contacto con la Dirección Nacional, pero particularmente con el presidente, el señor Abascal, para ponerle en conocimiento de todas estas circunstancias. Vamos a ver, yo no sé si el señor Abascal estará en conocimiento o no estará en conocimiento de si a mí se me manda una carta o no se me manda una carta, desde luego. Lo que sí que es cierto es que en la organización son absolutamente conscientes de que se ha remitido esa información, de que yo no he respondido, de que esto que yo estoy diciendo en numerosas ocasiones se lo he dicho y en que hay información cruzada en el que esto se pone de manifiesto. Por tanto, la organización no puede decir que esto no lo conoce o que no lo conoce. Sí, porque además lo que... Quería hacer una pregunta. Una última pregunta. ¿Existe en algún momento alguna comunicación por parte de la Dirección Nacional o por parte de quien sea el encargado de la Dirección Nacional de cruzar facturas contra el hecho de recuperar dinero o recobrar dinero de la Corporación Municipal? No entiendo a qué se refiere con el cruzar facturas. Sí, del hecho de hacer pasar por facturas el dinero que se está pidiendo, solicitando directamente por parte a la Corporación Municipal. No, a mí no se me llega a enviar una factura, a mí se me envía un presupuesto debidamente valorado para que acepte... Pero es un presupuesto, no es una factura. Efectivamente, es una proforma como tal. Para que acepte o no dicho pago. Y por tanto, al no procederse el pago no se genera la factura, con lo cual no procede cruce de factura alguno. Es decir, es que en este caso ha habido una negativa desde el minuto cero. Ya para terminar, ¿usted va a ir a los tribunales a denunciar esto? Con el tema de lo de Alcira, yo creo que sí. ¿En breve? Vamos a ver, yo espero que lo haga de oficio, que sería lo que procedería en este caso la intervención municipal o que se manifieste. Pero si no es así, presentaremos, yo creo que lo propio sería presentar un escrito ante el Ayuntamiento. Y lo segundo, si no se obtiene una respuesta, evidentemente, es ponerlo en conocimiento de la justicia. Porque aquí sí que pudiera existir un presunto delito y por tanto, yo creo que es esto lo que se debe de hacer. Y a mí lo que me gustaría es no tener lo que hacer yo, sino que sea directamente mi propio partido el que realice esa actuación. Esa investigación. Si procede, claro, evidentemente.